Hola, soy Lorenzo de Tarea.es y en este primer capítulo del tutorial sobre scripts en VAS te quiero hablar sobre variables, variables en VAS Lo primero que te quiero decir antes de meternos en harina, antes de ir al turrón es que tengas en cuenta una cosa Todo lo que voy a poner aquí lo tienes que probar tú Todo, absolutamente todo, no te cíes nada de lo que pongo porque también puedo hacer trampa Todas las cosas que te voy a mostrar, todo lo que te voy a ir enseñando, deberías de probarlo ¿Por qué tienes que probarlo? Pues más que nada para que lo que te voy enseñando o lo que te voy mostrando pues se te quede grabado, porque si no lo pruebas te puedo asegurar que en un par de días se te ha olvidado todo Bueno, ¿de qué va este capítulo del tutorial? Pues este capítulo del tutorial va sobre variables Y si sabes de programación o si tienes algún concepto sobre el tema de programación pues tendrá muy claro lo que son variables Y si no, probablemente que también, ¡qué puñetas! Al final una variable, ¿qué es? Pues nada más que un sitio donde guardas cosas Por ejemplo, variable, voy a poner var, variable, mejor, variable, igual a 1 Si ahora hago un echo, dólar, variable, pues te sale 1 Es así de sencillo, ¡ojo con los espacios! Si ahora pongo en verde variable, hago esto Me pone que variable no encontrada Porque los espacios importan Entonces, aquí si quieres poner cositas como espacios tendrás que hacer esto Echo, dólar, variable Bueno, dólar, variable mejor Pues ahí lo tienes Los espacios importan Bueno, básicamente le puedes asignar cualquier cosa Variable Fíjate que a la hora de declarar la variable no le pones el dólar ¿Vale? Hola mundo Echo dólar Espérate, Echo dólar variable Perfecto De nuevo, te digo, si en lugar de hacer esto No pones las comillas Pues te va a dar un error Que la orden mundo no la encuentra Lo que espera es que variable sea igual a hola Y por ejemplo, si en verde esto ponemos Echo Pues sí que hace algo Entiende que son dos instrucciones distintas Otra cosa muy interesante en BAS Son las variables especiales Hay una serie de variables Pues que tienen una funcionalidad especial O que están definidas sin que tú las hayas definido previamente Sobre el tema del ámbito de actuación de las variables Ya hablaré más adelante Aunque en el artículo o en el capítulo del tutorial las puedes encontrar Pero vamos a las variables especiales Entonces, para que veas las variables especiales Vamos a editar el script Y voy a hacer lo siguiente Voy a poner Echo dólar cero Echo dólar uno Echo dólar dos Luego voy a poner Echo dólar almohadilla Echo Dólar algarroba A ver Me mola decir algarroba Echo dólar interrogante Y Echo dólar dólar Pues aquí lo tenemos En lugar de salirme Lo que voy a hacer es hacer lo siguiente Voy a guardarlo Y voy a poner Vertical terminal Ya tenemos ahí Y ahora lo voy a ejecutar desde aquí Fíjate ¿Qué es lo que ha salido? Bueno, pues ha salido Mi primer script Dos ceros Y un numeraco Mi primer script es el dólar cero Te da la casualidad que está todo puesto aquí Dólar cero se corresponde con el nombre del script que estás ejecutando Dólar uno y dólar dos Son los parámetros que le estás pasando Como no le hemos pasado ningún parámetro Por eso nos devuelve nada Dólar almohadilla es el número de parámetros que le hemos pasado Como no le hemos pasado ninguno Dice cero Dólar arroba Lo que nos dice Es todos los parámetros que le pasamos Uno al lado del otro Como no hemos pasado ninguno Nada Y dólar interrogante Es el resultado de la última operación que hemos hecho Que si está bien Pone cero Y si está mal Pone uno Y por último el numeraco este grande Que aparece Es el eco dólar dólar Que se corresponde con el id Del script que acabamos de ejecutar Vale Voy a ejecutar la misma Pero en lugar de hacerlo así Voy a poner par Perdón Par uno Y par dos Y par tres Venga va Que son tres parámetros que le acabamos de pasar ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Pues fíjate Tenemos el nombre del script Igual que antes Par uno y par dos Porque hemos dicho que nos imprima el primer parámetro Y el segundo parámetro El dólar almohadilla Nos dice que hemos pasado tres parámetros El dólar Arroba Lo que nos dice son todos los parámetros que le hemos pasado El dólar interrogante El resultado de la De la última operación que hayamos hecho Que en este caso como está bien Ha salido bien Es un cero Y por último el número identificador del Proceso que hemos ejecutado Está bastante clarito ¿Qué sucede aquí? A ver Que se me ocurra a mí Para hacer cositas interesantes Si editamos Que fracaso Es que Tengo asignado las teclas W Punto HJKL Para ir desplazando Pero claro Aquí Lo que pasa es que me lo está desplazando también todo A ver si No se me pasa más veces Control L Vale S-LA Control V Y W Vale Y aquí en lugar de poner Hemos dicho Aquí hago 1 Igual 2 Y Oh Bueno Bueno Como más o menos coincide Se va a quedar así Control L Y hemos dicho que ahora vamos a ejecutar VAS Mi primer script Fíjate que aquí En vez de un 0 Ha aparecido un 1 Porque el resultado de esta operación 1 No es igual a 2 Como no es igual a 2 Te va a poner un 1 Y ahí es donde está Una de las gracias del asunto Luego otra cosa Es como te he dicho anteriormente Si pasamos Par 1 Claro Par 2 Fíjate que están separados por espacios Si ahora pusiéramos Hola Mundo No sé si me va a caber Sí ¿Cuántos parámetros le hemos pasado? 3 Hemos pasado Par 1 Par 2 Y hola mundo Como lo hemos puesto entre comillas Lo he interpretado como un solo parámetro Y luego sigue poniendo el 1 Porque Le estamos diciendo que 1 es igual a 2 Y él sabe que no No solamente tenemos estas variables Hay más variables bastante interesantes También tienes Echo Dollar User Que lo que dice es el nombre del usuario Echo Dollar Host Name Que lo que dice es el nombre de la máquina ¿Qué más cositas? También tienes También tienes Dólar Echo Perdón Echo Dollar Seconds Lo que nos dice es el tiempo transcurrido Desde que se ha iniciado el script Dólar Bueno Dólar Random Que nos dice un número aleatorio O pseudo aleatorio Y Dollar Line N Perdón Control A Nos dice el número de líneas que se han ejecutado 7 8 Así sucesión Además de estas variables También vienen otras variables Definidas por defecto Que son todas las que se corresponden con El Environment Aquí tenemos Echo Dollar Sell Que lo que nos dice es La shell que se está ejecutando A ver si la consigo ejecutar Echo Dollar Sell Echo Dollar Editor Que nos dice el editor que estamos utilizando Que en mi caso es BIM Echo Dollar Username Que esto ya lo sabemos Que es Lorenzo Y Echo Dollar Path Que lo que nos dice es la ruta Bueno Nos dice todo lo que está cargado De ejecutables ¿Cómo puedes utilizar los Argumentos con tu script? Bueno pues ya lo has visto Simplemente con utilizar Echo Dollar Zero Echo Dollar Uno Bueno Echo Dollar Zero Lo que hemos dicho es que es el nombre del script El resto es Los parámetros que le estamos pasando Otra cuestión interesante Que ya has visto El tema de las comillas Las comillas son fundamentales Y no es lo mismo Las comillas Simples Que las dobles Que las comillas ¿Cómo se llama? Las comillas Inclinadas Y esto lo vas a ver a continuación Fíjate Me voy a subir arriba del todo G7 Y te voy a poner Echo Vamos a ver Variable Variable Igual a Hola ¿Vale? Y ahora voy a poner Echo Dólar Variable Mundo Una Echo Dólar Variable Mundo Y Echo Aún hay más Dólar Variable Mundo Hemos puesto tres Las dobles Las simples Y estas cursivas Y estas cursivas Vamos a decir Que nos lo guarde Y me voy a desplazar A Control Sin hacer esto Control L Hemos dicho Control P Bueno Que no me va a salir Hemos quedado Que es Pass Mi script Pass ¿Qué es lo que tenemos? Pues la primera Es que nos ha sustituido Dólar Variable Nos lo ha sustituido Por Mundo Nos lo ha sustituido Por Hola Perdón La segunda No sustituye Y la tercera Lo que hace Es que Intente ejecutar Esto Si aquí en lugar De hacer esto Ponemos Vamos a ver Control W Si en lugar De hacer esto Lo que hacemos Es esto Echo Comillas Comillas Echo Dólar Variable Fíjate Comillas Comillas ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho Ha ejecutado Lo que aquí Hay aquí dentro Que es Echo Variable Eso es lo que ha hecho Curioso ¿Verdad? ¿Qué más cosas? Vale Además de poderlo Ejecutar así Esto Fíjate Puedes hacer lo siguiente Variable Variable Igual a LS Menos LA Echo Dólar Variable ¿Qué es todo este mondongo? Pues todo este mondongo Es lo que ha listado Del LS Menos LA Porque ejecuta Lo que hay entre esto También lo puedes hacer De la siguiente manera Que es Con Variable Que esta me gusta Muchísimo más Me parece mucho más elegante Pero esto es cuestión de manías Es igual a Dólar LS Esto hace exactamente lo mismo Voy a borrar esto de aquí Mi primer script ¿Ves? Hace exactamente lo mismo ¿Cómo puedes hacer más cosas? Operaciones aritméticas ¿Vale? Para hacer operaciones aritméticas Me voy a salir de aquí Porque ahora Por ejemplo Puede ser Resultado Igual a Dólar Dos más dos Echo Dólar Resultado Cuatro Es decir Tienes que poner Dólar Dos paréntesis de abrir Y dos de cerrar Y esto haces las operaciones Luego Para operaciones de texto Que esto lo veremos En un capítulo posterior Verás que se pueden hacer Muchísimas cosas Por ejemplo Fíjate Resultado No, resultado no Voy a poner variable Igual a Hola mundo Puedes hacer esto Por ejemplo Echo Dólar Variable Dos puntos Dos Tu cinco Y ha sacado Desde el dos Tres Cuatro Y cinco Esta es la siguiente operación Pero ya te digo Esto lo quiero ver En un capítulo posterior Y esto es más o menos Lo que te quería contar De todo el tema De variables Y todas las posibilidades Que tienes De variables De utilizar variables Dentro de tus scripts Así que Ya tienes otro capítulo A la A la espalda Lo único que te queda Es como te digo Pues probar Probar y probar Y intentar Repetir todo esto Tal y como Te lo acabo de contar Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tornado